Cuando usted quiera, señor Fernández Calle. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El orden del día es el siguiente. El primer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Y el segundo punto, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta PROC 271, ¿cuál ha sido el impacto de las medidas fiscales adoptadas por la Junta de Extremadura en el déficit del ejercicio 2023, formulada por don Jorge Amado Borrella? Y la pregunta PROC 296, ¿qué medidas piensa adoptar la Consejería de Hacienda y Administración Pública para solventar los problemas de líquides y discontinuidad en la financiación de los programas autonómicos desarrollados por municipios y mancomunidades de Extremadura, formulada por don José Antonio González Fruto? Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, en primer lugar, a sustanciar el punto número uno del orden del día, que es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta, no sé si hay alguna cuestión al respecto. Pues, entonces, se podría dar por aprobada por asentimiento. Por lo tanto, queda aprobada por asentimiento el acta número 11 de la sesión de 17 de abril de 2024. Señorías, damos paso al segundo punto del orden del día, que, como decía el señor secretario, está compuesto por dos preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pasamos, en primer lugar, a sustanciar –como saben ustedes, la mecánica no voy a entrar en el detalle–, pasamos, entonces, a sustanciar la primera de las preguntas con solicitud de respuesta oral. Es la pregunta PROC 271, que dice cuál ha sido el impacto de las medidas fiscales adoptadas por la Junta de Extremadura en el déficit del ejercicio 2023, formuladas por el señor Amado Borrella. Antes de darle la palabra al señor Amado, le damos la bienvenida a esta comisión al señor Hernández Carrón, que, por parte del Gobierno, contestará a esta pregunta. Por lo tanto, esta primera pregunta, como decía, está formulada por el señor Amado Borrella y su señoría dispone de tres minutos para hacer la formulación de la pregunta. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos, señoras y señores diputados. Buenos días, señor Carrón. Bienvenido una vez más, un mes más, que yo creo que va a ser habitual. Por lo menos intentaremos, por parte de este grupo, no que venga usted concretamente, pero sí que venga alguien del Gobierno, sin lugar a dudas, porque en estos temas de Hacienda siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo importante, además. Mire, señor Carrón, en esta ocasión nos extrae el tema del déficit. Extremadura ha cerrado finalmente el ejercicio del año 2023 con un déficit del 1,04 por ciento del PIB. Es decir, el déficit total del año pasado ha ascendido finalmente a 254 millones de euros. Por tanto, se ha incumplido el objetivo con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno de España, que era del 0,6 por ciento del PIB. Además, señor Carrón, el déficit con el que finalmente se cerró el año pasado, es decir, con ese 1,04 por ciento, es superior a la media de las comunidades autónomas, que fue un total del 0,91 por ciento. Y ya sabrá que los mayores desfases se han dado en Valencia, en Murcia, además por este orden, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. Mire, señor Carrón, es evidente que hemos incumplido con el objetivo de estabilidad, pero a nosotros lo que más nos preocupa es que se ha incumplido a pesar de la mejora de la recaudación, se ha incumplido a pesar de los importantes recursos procedentes de la financiación autonómica y se ha cumplido incluso a pesar de las liquidaciones positivas del sistema de financiación autonómico. Señor Carrón, hay que recordar que a mediados del año pasado, la AIREP, a mediados de año, sobre julio, creo que fue, que emitió un informe que hacía una previsión de cierre del ejercicio de un 0,2 por ciento. En definitiva, pues se ha roto con todas las previsiones. Ustedes han roto con todas las previsiones sobre el cierre de ejercicio sobre el PIB. Nos han situado entre las comunidades autónomas con mayor déficit y todo ello a pesar, insisto, de que se han recibido los mayores recursos de la historia por parte del Estado. Señor Carrón, nos gustaría saber, y para eso lo traemos aquí, a qué se debe también, a qué se debe ese desfase sobre las previsiones. Y no nos sirve que usted se centre en echar las culpas de todo a Pedro Sánchez, porque me temo que gran parte de su intervención y de su excusa va a ir por ahí. Y no tenga esa tentación porque existen comunidades autónomas, muchas, pues que han cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Incluso hay cinco de ellas que han tenido superávit. Y que yo sepa, y por mucho que a algunos les duela, el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también de esas comunidades autónomas. Por tanto, insisto en que algo tendrá que ver la gestión de la Junta. Así que, por favor, díganos qué ha provocado ese desfase y qué impacto ha tenido en él también esos privilegios fiscales que ustedes aprobaron a final de año. Nada más y muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Amado. Para su contestación, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. SEÑOR ANÁNDEZ CARRÓN. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Un placer de nuevo estar en esta comisión, como decía el señor Amado. Encantado de venir tantas veces como sea necesario, en nombre del Gobierno de María Guardiola. Bueno, señor Amado, usted me pregunta sobre las medidas fiscales. No me pregunta en general una descripción de las causas del déficit. Hay una diferencia que ahora le haré notar. Una corrección. Usted ha dicho que el autorizado para el 2023 era el 0,6. No, era el 0,3. Hubo un cambio. Un cambio en favor de dar más margen de déficit al Gobierno en contra de las comunidades autónomas, que finalmente nos lo situaron en el 0,3 por ciento. Por lo tanto, como ha habido una reducción del déficit con respecto al del 2022, ya que en 2022, les recuerdo, el déficit que se alcanzó fue el 1,26. Ahora es el 1,04. En 2023 ha habido una reducción del 0,22. Y sobre el autorizado, que era el 0,7, el 0,3, perdón, ha habido un, por lo tanto, un incumplimiento del 0,74, por situar bien el debate. Usted me pregunta qué medidas fiscales adoptadas por la Junta de Extremadura han tenido impacto en el déficit del 23. Eso es lo que me pregunta. ¿Qué medidas fiscales? Tengo que decirle que tomadas por el Gobierno de María Guardiola, prácticamente ninguna. Y ahora se lo voy a demostrar. Ninguna, señor Amado. Está usted rando el tiro. Mire. En primer lugar, la Ley 3. 2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, en la disposición adicional segunda se introdujeron dos nuevas deducciones en el IRPF, modificando el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos. La estimación del impacto de esa medida en las cuentas de la comunidad para el ejercicio 23 se cuantificó en 5,1 millones de euros en minoración de ingresos. Esas son las deducciones que se aprobaron en esa famosa ley, que, además, aprobamos unanimemente todos y yo tuve el honor de votar. Pues, por ejemplo, por adquisición o rehabilitación de viviendas en zonas rurales, deducción de la cuota íntegra autonómica para los contribuyentes en residencia habitual en pueblos menores de 3.000 habitantes, recordará usted, límites en la base imponible para la aplicación de determinadas deducciones autonómicas para los contribuyentes en residencia habitual, municipios menores y entidades locales menores de 3.000 habitantes. Todo esto lo recuerdo nítidamente porque fui yo el que estuve tramitando esto en mi grupo. Por lo tanto, hay 5,1 millones de euros. En otra ley, la Ley 2.022, por la que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a la guerra de Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales, hay una disposición final cuarta que introduce también una modificación en el mismo texto refundido de disposiciones legales de tributos cedidos de la comunidad autónoma por el Estado. Y en el artículo 65, relativo al impuesto especial sobre determinados medios de transporte, se aplican los tipos estatales y se mantiene el tipo del 16 en dos epígrafes. Esto tuvo un impacto económico por menor recordación de 350.000 euros. Fueron medidas que adoptaron ustedes. En la Ley 5.022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, ahí, en el capítulo 10 de esta ley, concretamente, en los artículos del 45 al 51, se adoptaron una serie de medidas tributarias que tienen impacto en el ejercicio presupuestario 23. Por ejemplo, nueva deducción autonómica en el IRPF por intereses de financiación ajena para inversión en vivienda habitual para jóvenes. ¿Se acordará usted esa famosa medida que tanto ustedes vendieron? ¿Sabe usted cuanto supuso de recaudación? Impacto económico por menor recaudación 170.000 euros. Disminución del tipo tributario del 25 al 20, aplicable al bingo electrónico, aplicable a la tasa fiscal sobre juegos de suerte en vite o azar. Esto tuvo un impacto económico de 245.000 euros. Modificación de la tarifa de varias tasas y creación de nuevas tasas en la Consejería de Educación. Ahí se introdujeron nuevas tasas y también en distintos servicios de la comunidad autónoma. Esto tuvo un impacto al revés, contrario. En vez de suponer menos ingresos, como eran nuevas tasas, creación de nuevas tasas supuso mayores ingresos. Ahí hay que hacer la cuenta al revés, 273.000 euros más de ingresos. ¿De acuerdo? Y luego hubo otras medidas tributarias también en esta norma de una nueva redacción en algunos artículos del texto refundido del mismo disposición legal de tributos cedidos por el Estado, relacionadas con el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero, a día de hoy, aún no hemos tenido información contable del impacto de esas medidas. Y, por último, también en las medidas establecidas en la Ley 6.2022 de presupuestos de la comunidad autónoma que ustedes aprobaron para el ejercicio 2023, les recuerdo que ahí introdujeron, bueno, pues todas las deducciones y bonificaciones, sobre todo bonificaciones en las famosas tasas. ¿De acuerdo? Ahí. Y también en el canon de saneamiento. En un primer momento, la cuantificación que se introdujo en presupuesto en aquella reducción de tasas ante el incremento de la inflación, presupuestariamente se cuantificó en 14 millones de euros. ¿De acuerdo? Pero, a día de hoy, ya podemos hacer un análisis exacto comparando derechos reconocidos netos, es decir, recaudación fehaciente de 2022 sobre derechos reconocidos netos de 2023. Y le puedo dar datos ya fehacientes que me parece que puede ser una lectura interesante, ¿no? Por ejemplo, en el canon de saneamiento, que en principio se pensó que iba a haber una reducción o una mejoración para los ciudadanos de cuatro millones de euros, finalmente ha sido de 840.000 euros. O sea, bastante menos de lo que en principio se pensaba, ¿no? Por la aplicación luego del descuento. O, por ejemplo, algunas cosas interesantes, ¿no?, para su señoría. En la tasa por inspecciones técnicas de vehículo, que se aprobó una bonificación del 50% para 2023, bueno, en un principio se pensó que eso iba a suponer una merma en los ingresos de cuatro millones seiscientos mil euros. Finalmente, la bonificación ha sido de tres millones ciento sesenta y cinco mil euros. Algo inferior, porque, evidentemente, no sabemos cuántas ITV se van a pasar a lo largo del ejercicio. Son estimaciones, luego dependiendo ya de los ciudadanos. Pero hubo también un efecto en esa cuestión que impactó en el déficit, y es que hubo que compensar a las ITV concesionadas, es decir, las ITV privadas, porque también, claro, los ciudadanos que iban allí querían la deducción, la bonificación, y, por lo tanto, eso supuso un incremento de gastos. Concretamente, supuso un incremento de dos millones trescientos veintinueve mil euros que hubo que pagarle a las concesionarias por la no bonificación de la tasa. ¿De acuerdo? Al final, el impacto en el déficit de la bonificación del cincuenta por ciento de la tasa de la ITV ha sido de cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil euros. Cinco millones y medio. Prácticamente, ese ha sido el impacto. Por ejemplo, el precio público por prestación de servicios de comedor escolar. En un principio, la bonificación del cien por cien se cuantificó en un millón y medio de euros. Finalmente, ha sido un millón setecientos treinta y cuatro mil euros, lo que ha costado la bonificación de los comedores escolares al cien por cien. O, por ejemplo, por tasas por dirección y certificación de obra, que en un principio se estimó en dos millones de euros, pero ahí a la contra, sin embargo, ha sido finalmente un millón cuatrocientos setenta y dos mil euros. En definitiva, como digo, las medidas fiscales que ustedes introdujeron en la ley de presupuestos para 2023 supuso una merma final de ocho millones setecientos mil euros. Y, por último, también en 2023, la única medida que ha tenido impacto adoptada por nuestro Gobierno ha sido la que se aprobó en el decreto, dentro de la del decreto cuatro de septiembre de 2023, por el que se aprueban medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes, también las que suponían ayudas al acogimiento familiar y también a los nuevos autónomos y se concedían ayudas directas a los productores de cerezas. Bueno, ahí hay una única medida adoptada que ha tenido impacto en el 23. Las siguientes las van a tener o en el 24, en el ejercicio que estamos, o en el 25. Y esta modificación fue la del impuesto sobre determinados medios de transporte, que tenía el tipo del 16 por ciento, en los epígrafes cuatro y nueve del artículo setenta de esa ley. Y el nuevo epígrafe que se introduce del 1475, que es el epígrafe nacional, es decir, nos referimos porque teníamos el epígrafe más alto de España, ha tenido un impacto económico en 2023 de dos mil euros, señoría. Es decir, bajar el impuesto de matriculación a esos vehículos ha sido dos mil euros menos de recaudación. Por lo tanto, mire, al final el resumen del impacto de las medidas fiscales adoptadas por la Junta de Extremadura, que tuvieron impacto en el 2023, que son medidas que se adoptaron fundamentalmente en 2022, como la acabo de relatar, y alguna en 2023, ha supuesto dieciséis coma cinco millones de euros menos de ingresos para la comunidad autónoma. Ese es el resultado final de las medidas fiscales que tuvieron impacto en el déficit de 2023. Y ninguna, prácticamente, excepto esos dos mil euros, adoptó este Gobierno. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Amado Borrella, por tiempo de cinco minutos. Cuando usted quiera, señoría. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Carrón, mire, cuando decía que antes había roto con todas las previsiones, es que ha roto con todas las previsiones, incluso con sus propias previsiones. Le recuerdo que en esta misma comisión, en la Comisión de Hacienda, una vez la celebramos el 24 de noviembre del año pasado, le pregunté ya sobre esto, sobre lo que estamos hablando ahora mismo, sobre cuál sería la previsión final de déficit del ejercicio en vigor. Le recuerdo que era un 24 de noviembre. Usted dijo en esta comisión que la previsión del déficit del año que barajaba, en ese momento, era del 0,43% de nuestro PIB. Es decir, un déficit aproximado, dijo usted, de 100 millones y medio. Insisto, un 24 de noviembre, ¿eh? A poco más de un mes de cerrarse el año. Es decir, no hizo esta previsión, que el margen de error es evidente si lo hace en el primer trimestre del año. Es decir, como si ahora le digo yo, señor Carrón, ¿cómo prevé usted que va a cerrar el año? Pues el margen de devisación sí, obviamente, puede ser puede ser mucho, ¿no? Porque no sabe cómo va a evolucionar el año. Pero es que estamos hablando de un 24 de noviembre. Insisto, usted dijo que 0,43%. Incluso alardeó, alardeó aquí que este dato, pues supondría, ya lo daba por hecho, ¿eh? Pasar de un déficit, como acaba de decir, que tuvimos el año anterior, del 2022, de un 1,3%, pues a un 0,43% como si iba a cerrar el año. ¿Qué supondría esto? Una mejora la reducción de 183 millones, insisto, sacando pecho, porque usted daba por hecho prácticamente ese cierre, ¿no? Recuerda, además, que esta previsión, esa previsión que nos hizo usted, ya doblaba la que anticipó la AIREF, que a mediados de año dijo que iba a ser de un 0,3%. Usted ya planificaba que iba a ser de un 0,43%. Pues nada, nada más lejos de la realidad. Usted, insisto, ha roto con todas las previsiones. Ni un 0,2% que predijo la AIREF, ni un 0,43%, ni esos 100 millones y medio que predijo usted aquí. Al final han sido 250 millones de euros de déficit. Usted ya tendría datos, todos los datos estos que nos ha dado ahora, indudablemente, como no los iba a tener. Esa desviación de 8 millones inicial, de las medidas fiscales que recogía la ley de retos demográficos, etcétera, también la que recogía la propia ley de presupuestos del año pasado, pues cómo no lo iba a saber. Pero, desde luego, señor Carrón, como secretario general, todavía le queda mucho por demostrar, pero como pitonizo, creo que usted tiene poco futuro realmente. Porque aquí estamos hablando de una desviación de 150 millones. Una previsión que hizo usted, insisto, tan solo unos días de cerrar el ejercicio. Mire, ya dijimos que su injusta reforma fiscal es verdad que tampoco ha tenido tanto impacto en el presupuesto anterior, pero sí lo va a tener. Y la va a tener, y mucho, y usted lo sabe, en el que viene y la está teniendo ya. Y no solamente está teniendo impacto económico, sino que está teniendo impacto ya en lo social, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Y a nosotros tampoco nos preocupan en exceso los números ni los resultados. Nos preocupan las consecuencias de esos números, ¿no? Y, como vimos ayer, ustedes, por ejemplo, justificaron la eliminación del impuesto de patrimonio, que no venía recogido en su programa electoral. Yo estoy convencido que ustedes no estaban de acuerdo en eliminar el impuesto de patrimonio, pero fue una exigencia de Vox que no le quedó a ustedes más remedio que asumir. Ustedes en su programa electoral prometieron una subida de la exención a 700.000 euros, pero nunca hablaron de la eliminación. Pero, claro, se lo impuso Vox y no le quedó más remedio. ¿Y qué justificación utilizaron? La única que se les ocurrió. Pues nada, que esto iba a venir muy bien, porque Extremadura se nos iba a llenar de gente. Pues ayer ya… Bueno, tenemos datos del INE, del que el primer trimestre hemos perdido 1.268 habitantes, 14 por día. Y ya está en vigor desde hace un tiempo esa eliminación del impuesto de patrimonio, ¿verdad, señor Carrón? O sea, que ya tendría que tener un efecto en la población, porque era su principal argumento. Pues no. O sea, lejos de atraer talento, lejos de llenar de Extremadura de grandes empresas y grandes contribuyentes, pues también ha provocado o está provocando, por lo menos, en cierto modo, no está ayudando, porque 160 autónomos han destruido ustedes en el último mes 160 autónomos. Y no eche la culpa a Pedro Sánchez de esto, porque a nivel nacional se han creado 12.000 nuevos autónomos, 400 al día, pero en cambio aquí se destruyen 160. Ya dijimos también que esa desviación y la que va a provocar y va a seguir provocando su reforma fiscal, al final se va a financiar, solamente se puede financiar de dos maneras, cuando caen los ingresos, o con deuda pública o haciendo recortes. Y ya estamos viendo que la deuda pública también se está incrementando en 161 millones desde que usted… Señor Amado, vaya a finalizar. Acabo ya. Y ya ni hablamos del pago en medida proveedores, que eso ya tendremos ocasión de hablar, que usted sacó pecho aquí, que en febrero, bueno, pues había bajado a 12 días, que al final no fueron 12, que fueron 14, pero es que en marzo lo han vuelto a incrementar a 19. En definitiva, este agujero que están ustedes empezando a provocar en las cuentas, en los datos, nos hace temer lo peor, señor Carrón, porque de esto ya tenemos experiencia y no queremos que los datos nefastos que ustedes dejaron en déficit, en deuda, en pago a proveedores, en paro con el anterior Gobierno, pues se vuelvan a repetir. Nada más. Y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Para finalizar y en el turno de dúplica, tiene la palabra y por tiempo de cinco minutos el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Amado, yo le reconozco que sí, que en la comisión de noviembre los datos que dimos luego se desviaron y voy a intentar explicar cuáles han sido las razones, ¿no? Es decir, hay una serie de gastos que se producen y que se imputan al presupuesto a lo largo, al final del ejercicio y que en noviembre no teníamos cerrados. Mire, el principal problema que ha habido fundamentalmente al final del ejercicio 23 es en cuanto a la previsión, estoy refiriendo a la previsión, no en cuanto a la generación de déficit, está fundamentalmente en los gastos de capital y el principal motivo ha sido el incremento de la ejecución de estos por la finalización del programa operativo FEDER 14-20. Es decir, se cerraba el programa operativo 14-20, teníamos hasta 31 de diciembre de 2023 para ejecutar gastos con cargo a ese programa operativo y, evidentemente, las consejerías que fundamentalmente tienen fondos FEDER, pues digamos de alguna forma incrementaron el gasto en el tramo final del año y, por lo tanto, supuso un aumento del gasto muy importante. Pero hay otros motivos. Mire, por ejemplo, en la parte de los ingresos, yo le tengo que decir que no se han percibido, por ejemplo, los seis millones de euros de las diputaciones provinciales, porque ya cuando empezó a gobernar el Partido Popular, pues las diputaciones provinciales dejaron de prestar apoyo a la Junta de Extremadura para los programas de colaboración económico-municipal en materia de empleo. ¿Qué le parece? Sí, sí, eso tuvo impacto en el ejercicio 23, que es cuando el señor Gallardo, su secretario general ahora, decide que ya no pone dinero para la Junta de Extremadura para la contratación en los municipios, porque como ya habían perdido las elecciones, pues claro, ya habían perdido el Gobierno. Luego está, por supuesto, lo que le acabo de relatar, los 16 millones de euros de las medidas fiscales que ustedes adoptaron, ¿de acuerdo? Que eso también tuvo impacto. Mire, en mayo del 23, justo unos días antes de las elecciones, decidieron aprobar un decreto de ayudas para la sequía, qué casualidad, justo antes de las elecciones, de siete millones de euros, suma usted. Vaya usted sumando dinero, hay siete millones de euros que no estaban presupuestados. En los tributos cedidos también hubo un decremento de 4,4 millones de euros y en las transferencias corrientes del Estado procedentes en materia de empleo ha habido un descenso con respecto al año anterior de 40 millones de euros. Eso por la parte de los ingresos. Y en la parte de los gastos, ¿dónde está el problema principal? Ahí sí que está el origen. Mire, en gastos de personal durante 2023 ha habido que hacer frente a un aumento de 151 millones de euros más de lo presupuestado, señor Amado. Ahí tiene usted el principal motivo. Gastos de personal originados por los acuerdos salariales adoptados por el Gobierno central, que ha supuesto las subidas para hacer frente a la inflación, y, por otro lado, los acuerdos que ustedes adoptaron en materia de carrera profesional, desarrollo profesional y los acuerdos retributivos del SES, que han supuesto en 2023 55 millones de euros. Es decir, ahí tiene usted uno de los principales problemas. ¿Qué casualidad? Año electoral hay que incrementar el gasto de personal, las retribuciones a los funcionarios, 151 millones de euros. En el capítulo dos también ha habido una desviación importante, fundamentalmente de 59 millones, fundamentalmente por el efecto de la inflación. Ahí le tengo que decir que ha habido un 7%, por ejemplo, más de gasto que en el ejercicio anterior, 37 millones de euros en el Servicio Extremeño de Salud, que ha supuesto una subida del 6,2 en el capítulo dos, 22 millones de euros más en la Administración General de la Junta y 8,1% más, ligado fundamentalmente en el resto de consejerías, ligadas al incremento de los precios de los combustibles, los carburantes, etcétera. En el capítulo tres, que es el de gasto financiero, ahí tengo que decirle que la deuda nos ha pasado factura el incremento de los tipos de interés. Concretamente, se ha incrementado un 53,4% más los costes financieros de la deuda y, concretamente, ha supuesto 67,6 millones de euros más. Claro, al final, las políticas de endeudamiento que ha habido estos años atrás, ahora, cuando sube el precio del dinero, tienen su repercusión. Y, curiosamente, también en esos 67,6 millones de euros tiene usted que incluir una sentencia en contra de la Junta de Extremadura, por valor de ocho millones de euros más, por un préstamo que ustedes se negaron a negociar con una entidad financiera, ¿de acuerdo?, con Caja Almendralejo, y que nos ha costado ocho millones de euros más, porque ustedes la llevaron hasta sus últimos extremos en los tribunales, dándole la razón, el Tribunal Supremo, a la entidad financiera y nos ha costado su política de enfrentamiento a las entidades financieras ocho millones de euros, señor amado. Sumo usted a lo de las diputaciones, a lo de la sequía, a lo de los costes de personal, vaya usted sumando todo lo que ha pasado. Y, además, en el capítulo 6, inversiones, se ha producido, como digo, una variación del 72,1% más de gasto debido, como digo, al programa operativo, concretamente 164 millones de euros más, lo cual viene bien, porque al final, mire usted, el déficit de este año, con cargo a esto del FEDER, va a suponer una mejora para dos millones de euros. Señor Hernández Carrón, vaya finalizado. Ya termino, señor amado. Por darle, señor presidente, lo que decía, estos 164 millones de FEDER, que ahora han supuesto déficit, en el descalaje del déficit, el año que viene van a suponer superáviles, ¿de acuerdo?, porque cuando se certifiquen esos fondos que se están recibiendo ahora mismo, pues van a suponer mejora de los ingresos y van a suponer mejora del déficit. Por lo tanto, no es algo que sea realmente preocupante. Y ese ha sido, principalmente, el origen de que la previsión que dimos en noviembre, a la que ha sido, finalmente, haya variado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Hernández Carrón. Pasamos a la segunda pregunta, la PROC 296, que está formulada por el señor González Fruto, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, y dispone de un tiempo de tres minutos, señoría, para formular su pregunta, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Hernández Carrón. Creo que es la primera vez…